Recientemente, a partir del 2 de mayo, lunes 2 de mayo, se abrió la convocatoria a becas de estímulo a las vocaciones científicas, o más conocidas como becas CIN, finaliza a mediados de junio la convocatoria, y también tiene la característica de estar destinada a alumnos avanzados en la carrera. Son alumnos que han cumplido, tienen que haber cumplido, con al menos el 50% de avance en la carrera de grado. Son becas que tienen una duración de un año y se estaba estudiando la posibilidad de la renovación. Y también son becas que internamente en la Universidad de Río Cuarto están relacionadas o están incorporadas a los PPI, los proyectos y programas de investigación que se llevan adelante en la Universidad. ¿Quién desea tener información como estudiante, cómo debe hacer para poseer los requisitos, la presentación de proyectos, etcétera? Bueno, pueden dirigirse directamente aquí a la Secretaría de Ciencia y Técnica, en donde podrán recabar información correspondiente a las características de las becas y formularios que hay que llenar. Incluso nosotros en la página web de la Secretaría tenemos disponible información. sino en el cine, en la página web del cine, también podrán encontrarlo.